Volver a tener el reconocimiento acá en el recinto, cosas que durante estos dos años no hemos podido hacer como hubiésemos querido. Es más, la ordenanza data desde el mes de julio, de agosto, pero bueno, es un buen momento ahora que nos sentimos un poco aliviados en cuanto a la pandemia, ¿no? Y reconocer a este grupo de ajedrecistas aficionados que tanto vienen trabajando silenciosamente, como le decíamos, que por ahí su actividad y su deporte no tiene tanta repercusión como por ahí otro deporte un poco más popular, pero que sin duda hacen un gran trabajo y tienen mucho talento. Y bueno, eso es lo que quisimos reconocer en el recinto.